Imagina gastarte 100 millones de dólares en el desarrollo de un videojuego y que nadie se acuerde de él. Exactamente eso es lo que pasó con APB, una de las mayores promesas del mundo de los videojuegos, que acabó anunciando que cerraba sus servidores a los 3 meses del lanzamiento. En este video vamos a ver cómo pudo salir tan mal. Vamos a ver la historia de la catástrofe de APB. All Points Bulletin. Más conocido por sus siglas, APB, fue un juego de mundo abierto con elementos MMO y bastante similitud a GTA, que resultó ser excesivamente caro, ambicioso y retrasado, y acabó siendo uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos, quizá por detrás del ET de la Atari, que literalmente tuvieron que enterrar en un desierto en Nuevo México de lo malo que era, pero bueno, eso es un historio por otro momento. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo puede un juego amasar 100 millones de dólares en financiación y salir tan mal parado? Pensé que eso de tenerlo todo a favor y aún así acabar fulminando tu franquicia solo le pasaba a Battlefield. Pero bueno, empecemos por el principio. APB surgió como un concepto en los prehistóricos tiempos de 2005, como un juego online para la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. La desarrolladora que afrontó el proyecto fue Real Time Worlds, fundada por David Jones, ni más ni menos. No lo confundáis con el hombre chopo de piratas de las sagas quemadas, porque este hombre es uno de los creadores de GTA, ni más ni menos. Literalmente fundó DMA Design, la compañía que hoy en día conocemos como Rockstar. Fiel a la trayectoria de Jones, la propuesta de APB era muy innovadora en aquellos años. Sería un juego online de mundo abierto basado en la rivalidad entre dos facciones, los Enforcers y los Criminals, en el que los jugadores podrían elegir su bando y participar en eventos en tiempo real para conseguir el control de áreas en la ciudad de San Paro. Básicamente el DLC de polis y cacos que la comunidad de GTA lleva pidiendo desde hace 5 años. Es que imagínate la escala de esto. Un grupo de jugadores intentaría atracar el Union Depository, mientras otro grupo de la policía trataría de impedirlo. El exitoso mundo de GTA Online que tenemos hoy en día en 2022, pero con elementos MMO en 2005. Este juego, simplemente, iba a revolucionar el concepto mismo de los juegos online. Pero antes de abordar semejante proyecto, en Real Time Worlds necesitaban josear algo de efectivo y un equipo funcional, por lo que llamaron a la mar, atracaron una licorería y con lo que se llevaron desarrollaron su primer juego. Crackdown! Absoluto banger de juego. Más de 80 puntos en Metacritic. Fue llegar y besar el santo. El impecable historial de David Jones y su empresa hicieron que APB contara desde el minuto 1 con la confianza de mucha gente. Más inversores que jugadores, pero bueno, gente, a fin de cuentas. Hasta tal punto que, a lo largo de sus años de desarrollo, acabaría alcanzando una inversión total de 100 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los juegos más caros de la historia. De hecho, si tenemos en cuenta la inflación, APB sería el tercer juego más caro de la historia por detrás del icono del Drift de Cyberpunk 2077 y Star Citizen, que sigue en beta. Hmm, vaya, vaya la cobaya. En fin, los primeros años de desarrollo de APB fueron muy prometedores. El mundo abierto que se proponía era gigantesco para aquel entonces y tendría una profundidad impresionante. Estaban creando sistemas de facciones, territorios, niveles de notoriedad, guerras de banda y atracos en vivo que iba a parecer eso en Mafia City. Y para rematar, en 2008 anunciaron un sistema de personalización que sigue sin tener rival a día de hoy. Podrías crear tu personaje con gran lujo de detalles tanto en la cara como en el cuerpo, ajustando hasta lo marcadas que tienes las venas, el peso, la constitución física. De hecho, para demostrar la potencia del sistema, se tomaron la libertad de recrear a Miyamoto en persona y lo dejaron de muerte. En serio, todo lo que se te puede ocurrir se podía hacer, hasta tatuajes que se podían colocar en cualquier tamaño y orientación en cualquier parte del cuerpo, mecánica que también se aplicaba a la ropa y a los vinilos de los coches. El juego basó su marketing en que buena parte del contenido sería creación de los propios jugadores, que podrías descargarte el diseño de otros para tus propios coches, skins de armas, hasta podrías meter tu propia música en el juego. Un sistema de contenido en vivo descentralizado, algo que le daría pesadillas a muchas compañías hoy en día. Salvo al patrocinador de este vídeo, Gran Roleplay. Dios mío, no puede ser. Merluso realmente está siendo sponsor del juego que enterró a APB y es como si estuviera bailando sobre su tumba. Voy a entrar en su directo y le diré exactamente qué hacer en todo momento. ¡Cállate! Si te interesa el mundo del roleplay en GTA, amigo, estás de suerte, porque en Gran Roleplay tienes todo lo necesario para tener la vida de funcionario que siempre deseaste. En sus servidores podrás cumplir todos tus delirios de grandeza reprimidos, empapelar a otra gente, haciéndote el héroe como sanitario o bombero, encarcelar a otra gente, extrayendo la plusvaría de otra gente en negocios inmobiliarios cuestionables o directamente cagándolos a palos en una de las 5 bandas que dominan los santos. Y con un sistema de dominio de territorios más pulido del que jamás tuvo APB. Toma. Y además hay más de 350 coches personalizables. No sea que tengas que ir en el autobús de San Fernando, ya sabes, un rato a pie y otro andando, a las numerosas actividades y eventos en tiempo real que no paran de añadir. Y si alguien se pasa de listo contigo, en Gran Roleplay hay más de 25 administradores activos que estarán encantados de descuartizar a los alborotadores para participar en tamaños crímenes. Solo debes ir al enlace que tienes en la primera línea de la descripción, registrarte como harías en cualquier otra página, instalar el launcher y listo, es bastante sencillo. Así que gracias a Gran Roleplay por patrocinar este vídeo y por ser lo que APB nunca logró con 100 millones de financiación. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, que APB tenía muy buenas ideas. En 2008 anunciaron que el sistema de progresión del juego no tendría niveles, sino que se basaría todo en los cosméticos y que cuanto más jugases, más fachero se vería tu personaje. Y ya para rematar, en el E3 de ese año, que un paz descanse, David Jones anunció que el juego saldría a la venta ese mismo año, 2008. Ante tal noticia, los gamers de lo ancho y largo del mundo se frotaron las patas como moscas, porque faltaba poco para vivir una de las experiencias multijugador más innovadoras de la década. ¡Pero no salió! En efecto, fue retrasado. De aquí en adelante la cosa se empezó a poner bastante fea. Durante meses, los desarrolladores tuvieron menos comunicación con el mundo exterior que un jugador del LOL, pero sí dijeron que habían conseguido recaudar un total de 50 millones de dólares, más del doble que su anterior éxito, Crackdown. Así que la gente podía estar tranquila de que tarde o temprano APB iba a revolucionarlo todo. Pero esa falta de comunicación hizo que surgiese el rumor de que Rockstar se estaba planteando comprar el proyecto de APB como base de lo que algún día sería GTA Online. Real Time Worlds, la desarrolladora de APB, lo negó en todo momento, pero da que pensar. En fin, todas las expectativas estaban puestas en el juego en el E3 del año siguiente, 2009, donde se anunció que el juego, por fin, se retrasaba de nuevo. Sí, muchas gracias. Gracias por venir, gente. Nos vemos en 2010. Fuentes internas indicaron que la compañía había estado teniendo problemas para encontrar una distribuidora, y tras bastante tiralla floja con los representantes de varias empresas, acabaron firmando un contrato de distribución con Electronic Arts, ni más ni menos, que en aquel entonces todavía no tenía esa reputación de animales de carroña que se gastan hoy en día. Pero rápidamente ese rayo de esperanza se convirtió en un rayo fulminante cuando EA le dijo a la prensa que APB ya no saldría en consolas, sino que sería una exclusiva de PC y que ya si eso saldría en consolas en algún momento. Y la gente dijo, Los que esperaban con ansias la salida de APB, que ya llevaban casi media década más perdidos que un sordo en un tiroteo, estaban entendiblemente molestos. Cada pocos meses se rompía algo en el desarrollo de esta promesa de los juegos de mundo abierto, y el hype no paraba de caer. Hasta que, por fin, después de años de espera, APB sacó una beta abierta a principios de 2010. Tras 40 años de marcha por el desierto, los jugadores por fin pudieron probar el ansiado jueguito. Y fue un desastre. Se decía que el juego era tremendamente inestable, aburrido y soso incluso para hacer una beta. Cundía el pánico y la desesperación entre los jugadores, pero parece que no tanto dentro de Real Time Worlds. Muy tranquilos estaban después de que el desarrollo ya subiese ventilado 100 millones de dólares hasta la fecha. Así que, con cauteloso optimismo, la industria del videojuego se preparó para el lanzamiento de APB. Ahora sí, de verdad, de la buena. En serio, que sale ahora, de verdad. No te miento, que sí. Llegó el gran día. APB salió por fin a la venta en su versión final el 1 de julio de 2010, con un asequible precio de 50 machacantes. Por 50 horas de juego. Disculpa. 50 euros para tener un acceso limitado. En efecto, como un verdadero juego MMO, como World of Warcraft, APB cobraría a sus jugadores 7 dólares por cada 20 horas de juego, tras esas 50 horas iniciales. O un pase de juego ilimitado de 30 días, por 10 dólares más. En otras palabras, una estafa, un timo, una estallada, un puñete, una sablada, un robo, un hurto, un fraude, una trepa, un latrocinio, un ardid, un chantaje, un engaño, un escamoteo, una sustracción, una trapacería, una trepa. Este atroz sistema de monetización, que parece sacado de los peores sueños húmedos de Ubisoft, hizo que el poco hype que quedaba por el juego se desvaneciese al instante. Y los que sí entraron al juego, incluso con esos precios de usura, descubrieron que el juego te dejaba bien frío. Los gráficos no eran de segunda, no, eran de tercera regional. La experiencia de juego en general era bastante poco fluida y estaba a reventar debugs y fallos de todo tipo. En definitiva, un juego que se sentía apresurado e inacabado, a pesar de los inmensos recursos con los que contaba. El resultado fue que muy poca gente quiso experimentar el juego ya de por sí. Y cuando por fin salieron las reviews, APB se merendó un 5 raspado de la crítica. Nadie quería tocar APB ni con un palo. Así que os podéis imaginar la situación. Literalmente la peor pesadilla para un juego que esperaba recuperar 100 millones de inversión a través de un modelo Life Service Turbo Rancio. Y es que si nadie juega, ¡no les puedes cobrar! Las ventas de APB fueron tan mal, que la desarrolladora acabó en la administración judicial en agosto de 2010. Literalmente un mes después del lanzamiento del juego, la empresa que lo creó estaba intervenida por insolvencia y buscando un comprador a la desesperada. Los pocos jugadores que APB había conseguido retener estaban yéndose en bandada, porque nadie quería pagar esos precios premium para jugar un MMO que estaba en caída libre. Y en la desarrolladora no estaban en situación de mejorar en un mes, lo que no habían conseguido construir en 5 años. La situación tocó fondo en septiembre de 2010, cuando ante el absoluto fracaso de APB, se anunció que sus servidores cerrarían pronto. Dos meses más tarde, en noviembre, la compañía de videojuegos K2 Network compró el decadente proyecto de APB por... Un millón y medio. Así, en un abrir y cerrar de ojos, de media década de hype, ideas innovadoras, talento de primera y 100 millones de presupuesto, a cerrar servidores en tan solo 3 meses. Pero bien, la historia de APB no termina aquí, porque los de K2 Network no se gastaron millón y medio para dejar el juego offline. La nueva directiva quiso revitalizar al zombie de APB y apostaron por un modelo free to play. Si nadie quiere jugar a tu juego, que menos que hacerlo gratis. Sin suscripciones ni tonterías, bajo el nuevo nombre de APB, Reloaded. Tras mucho trabajo, el juego se reformó y pulió durante un año más, y salió a la venta en diciembre de 2011. Renovado, mejorado y más fuerte que nunca. Para acabar mamándose la misma recepción que el original, consiguiendo de hecho, un punto menos. Simplemente, un caso perdido. All Points Bulletin, el videojuego que iba a reinventar los mundos abiertos, el MMO que le iba a poner las cosas difíciles a grandes fautos. Condenado a comer mierda con un pico de 5500 jugadores simultáneos. Un juego que dejó pasar 6 años de oro, y que tras incontables tropiezos, finalmente consiguió una experiencia medianamente aceptable un mes después del anuncio de GTA V. Se cavaron su propia tumba. Sorprendentemente, el juego ha seguido en funcionamiento hasta el día de hoy. Más o menos. APB Reloaded disfruta de una sana comunidad de 300 jugadores activos, y de un sistema de personalización y progreso parasitado por un insoportable sistema pay to win. Pero ¿Quién soy yo para juzgar esta basura caliente? Veamos lo que opinan sus propios jugadores. A medida que avanzas, el juego se vuelve totalmente pay to win. No importa que vacíes el cargador de tu rifle estándar en el enemigo. Que con que él acierte un par de balas de su pistola comprada, ya estás comiendo suelo. Además, todas las armas se alquilan. Si quieres tener una en tu inventario permanente, échale unos 20 euros en moneditas especiales de... Lo único que disfruté de este juego fue cagarme a piñas a una vieja en la calle. Un éxito rotundo. Pero bueno, ¿qué fue de la gente que trabajaba en Realtime Worlds? La desarrolladora que hizo APB posible. Pues la inmensa mayoría de sus empleados se quedaron sin trabajo a poco de que el juego saliese a la venta, dada la insolvencia de la empresa. Y David Jones, principal causante de toda esta situación, usó el dinero que se sacó de la compra por parte de K2 para abandonar el barco de Realtime Worlds y fundar un nuevo estudio, Regent Games, en 2012. Que sacó un solo juego, la indescriptible catástrofe, la fábrica de promesas rotas, el cegador de almas de gamers, Crackdown 3. Que se llevó incluso peor nota que APB. También fundó Cloud Gine en ese mismo año. ¿Y qué es eso? ¿Alguna clase de enfermedad? ¡No! Una empresa centrada en la tecnología de los servicios de juego en la nube, la cual fue comprada en 2017 por Epic Games, haciendo que David Jones abandonase una vez más su propia empresa para acabar en un cómodo puesto corporativo en Epic Games, alejado de cualquier decisión directa sobre juegos concretos. No vaya a ser que se los cargue. Mmm, cárgate tú una poronga al hombro que vas a parecer el putanero si no te pasas por los directos en la plataforma morada. Enlace en la descripción o por esta playlist aquí a la izquierda si te ha gustado este vídeo. Vídeos semanales. Mmm, mi espalda me lo agradece. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre!